Empoderamiento. Empoderamiento. Y amor. Es decir, todo. Estamos en Chapad Malal y estamos cubriendo nuestro último proyecto, Spotlight. La Unión Europea junto a Naciones Unidas. Es una iniciativa que busca poner en foco la situación de la violencia de género y para eso eligió diferentes países. Uno de ellos es Argentina. Porque los números de femicides y violencia contra mujeres y niñas en Argentina son bastante alarmantes. Pasa mucho. Educación. Prevención. Aquí, este semana, FUSA está hostiendo un campo de brainstorming. Están de todo el país y de diferentes provincias. Son chicos y chicas activistas que de alguna manera en sus espacios están activando la lucha por los derechos sexuales y los derechos reproductivos que participan en organizaciones sociales. RAHAP, que es la red argentina de jóvenes y adolescentes positivos. En el grupo de jóvenes de amistad internacional. Generación inaccesible. Al área de jóvenes de FUSA. Ver si puedo implementar un poco más la ESI en lo que sería a mi ciudad. La ESI significa educación sexual integral. En Argentina es ley a partir del 2006. No obstante, esta ley que tiene 13 años no se implementa de manera regular en todo el territorio. Tenemos que parar ahí por dos segundos. Entonces, hay una ley, pero no puedes volver a eso porque no se implementa. Escucha eso. Es locura, lo sé. Cuando los jóvenes intentamos acceder a estos anticonceptivos en algunos sitios de salud, nos dicen que tenemos que venir con padres o que no tienen o estiran mucho los tiempos. El porcentaje de embarazados adolescentes en los últimos tres años se elevó muchísimo. Ni siquiera saben que tienen derechos, los padres no saben que tienen derechos. Pasó en corriente que una nena de 11 años, una cosa dictamino que tenga la criatura. La esperanza de vida de las personas trans hoy en día es bajo de 35 años a 32. Enfocarnos en los poco capacitados que están en disidencias. O sea, directamente dejan de ir porque es horrible el trato. Y pensando de qué manera la educación sexual integral puede ayudar a que esta vulnerabilización no se siga repitiendo. A decir, vos me tenés que dar estos tipos de anticonceptivos. Y empezar a realmente acceder a nuestros derechos sin tener vergüenza. Tienen que identificar barreras en el acceso a la educación sexual integral y en ese sentido poder crear un proyecto social que colabore a disminuir esa barrera. Es una iniciativa hermosa. Y es otro ejemplo de cómo un gran problema tiene que ser tratado. Yo pienso que hay una relación entre lo que es la educación y la prevención de la violencia. Cuanto mejor educación, menos violencia. No sé si más educación. El conocimiento es poder, es así. Es muy bonito ver a estas jóvenes porque me mirro de vuelta a cuando era 18. Si no tenés información, si no tenés contención, te podés perder o podés normalizar ciertos aspectos. Y un montón de cosas que, por más que no se piense, también abarcan a lo que es la ESI. Y que es muy importante poder trabajar. Escuchen a los jóvenes porque ya no nos vamos a quedar nunca más callados. Es muy inspirador y me da mucha esperanza sobre el futuro de mi país y la región en general. Porque este país puede ser un inspirador y contagio en el surco. Es verdadero. Es verdadero. Es verdadero. El camp hasn't terminado pero, infortunadamente, necesitamos irse. Así que no vamos a escuchar su solución. Pero, lo que sabemos de la solución es que el grupo que va a ganar, va a poder implementarlo. Ya, te ganarles 30.000 pesos para ejecutar la idea y la solución, y tienen que implementarlo en noviembre. Así que la clau se va enganza! Tick, tock, tick, tock! Tick, tock, tock, todas las mismas. Tiene que ir! Casi, tengo un plan para acoger, así que vamos a ir! Adiós.